Como nube en el desierto Cúbreme una vez más Como coluna de fuego Ven otra vez Cúbreme como la nube de tu gloria Límpiame, escribe en mí una nueva historia Llévame donde estés tú Cúbreme como la nube de tu gloria Cúbreme como el desierto Cúbreme una vez más Como coluna de fuego Ven otra vez Cúbreme como la nube de tu gloria Límpiame, escribe en mí una nueva historia Llévame donde estés tú Cúbreme como la nube de tu gloria Límpiame, escribe en mí una nueva historia Llévame donde estés tú Llévame a ti 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 Límpiame, escribe en mi una nueva historia Llévame, donde estés tú Últeme, bajo la lluvia de tu gloria Límpiame, escribe en mi una nueva historia Llévame, donde estés tú Llévame a ti 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 Llévame a ti